En la hora de la madrugada, siendo aproximadamente la 1 a 45 horas, hubo un llamado efectuado por personal de la División Seguridad Rural, en la cual alertaba respecto a la aprehensión de una persona de sexo masculino, quien se encontraba sustrayendo combustible de una máquina motonebladora que estaba en un obrador ubicado, como usted mencionaba, en Ruta 8, al kilómetro 53. Como así se procedió al secuestro de un vehículo, Peugeot 405, en la cual esta persona se movilizaba, y en interior del rodado ya tenía varios bidones en la cual habría depositado el combustible para ser posteriormente sustraído. Siendo las 17 horas, se protagonizó un accidente de tránsito en Ruta 25 y acceso a lo que sería Avenida de los Trabajadores. En dicho sitio circulaba un vehículo Renault 9, con dos ocupantes, una persona de 31 años de edad y el restante de 17 años dio contra una palma de luz que se encontraba ubicada en el lugar. Digamos, se determinó lo que serían lesiones de carácter grave, dado que ambas personas contaban con fracturas de fémur. No se registró, digamos, que los mismos contaran con alcohol en sangre, dado que se le hizo el examen respectivo, como así recibimos el reporte del médico policial. Allá se registró alrededor de las 12 de la noche, ubicado sobre Ruta Provincial Número 7, en la chacra número 88. En el lugar se encontraba un matrimonio, él de 68 años y ella de 58, con una de sus hijas de 25 años. Esta hija tenía dos menores. Violentamente irrumpen cuatro personas de sexo masculino, con sus rostros cubiertos, usando guantes y todos ellos portando armas de fuego. Los reducen, los atan con alambre, lo introducen adentro de un baño y solicitan dinero. Cuando se retiran, se llevan un televisor 44 pulgadas y algunos electrodomésticos que, digamos, no coincidían de la forma que ingresaron y lo que iban a buscar. Gracias. Gracias.